hello youtube tanto tiempo sin vernos este este va a ser un blog y les dejo saber que venimos a lake tahoe hello lake tahoe está en la frontera de california y nevada y es un lugar que se viene en el verano pero también en el invierno porque en el invierno usualmente neva y en el verano hay muchas actividades que hacer en el lago y se renta una cabaña pero ahorita les voy a enseñar el paisaje ok un update ya casi llegamos pero no sé si puedan ver no se mira no se mira viene una troconona que nos viene siguiendo desde no sé dónde y cada que enrique rebasaba un carro él rebasaba el carro también o sea siempre se quedó detrás de nosotros y ahorita viene bien cerca parece como las movies y no las luces como de geos habéis y no siguen no sé y acá estamos en en el bosque si algo nos pasa ya saben estamos en lake tahoe manden ayuda esa es la troca conoce o nos quiere conocer pero llegamos esta es la casita está súper cute parece como una casa de muñeca no sé ya llegamos deje les doy un tour de la casa ya que somos los primeros en llegar aquí está la salita este es el tour de la casa está bonita está cute vamos a bajar las cosas del carro y nos vemos al ratito hola ya me peiné disque andamos de turistas todavía no llegan nuestros roomies del weekend así que estamos haciendo turisteando explorando está frío es está un poco frío una que no me gusta no 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 qué no 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 ¿Cómo van? ¿Qué? Al ser. ¿Incomodos? Vas muy cómoda tú aquí, eh. Del 1 a 10, ¿qué tan pedo estás? Ah, yo decía, yo diría que 8.99 puntos más 1. Son 9.99. La noche ya no me la ve tanto, ¿por qué pues? No sé, se me olvida, no sirvo para esto. Ay, un pajarito. Creo que vamos a ir a la playa o no sé, lago, no sé, no sé, no sé. A jugar voleibol y nos vamos a estar ahí todo el día. Así que, si me acuerdo, nos vemos en un rato, ¿ok? Y les dije, Da, que siempre decidimos quedarnos en el cuarto con el sofá cama y la tele. Yo necesito así como ruido para dormir. Sí, estoy dando un rato porque todavía no se despiertan y, o sea, no los quiero despertar. Pero creo que Enrique vaya a despertarlos ahorita. Me voy a disque maquillar. Va a ser algo super light porque vamos a andar en el sol. Ocupó una ayudita, ¿verdad? Una manita de gato. ¿Quieres decir hi al blog? Oh, sí. Hola chicos, bienvenido a Diana's blog y la crew por culpa de Diana. Allá en un pisteo, Torres viene a la bandera y quiere jugar juegos sin tomar. Y el que tuvo que tomar fui yo. La plebe nos puso a jugar. Se llama Rage Cage. La han jugado, Rage Cage. Se ponen los vasos en la mesa y luego tienen dos bolitas y tienen que meter... ¿Por qué bueno no se vio feo eso? ¿Qué? Dos pelotitas. Sí. Hay muchos vasos en una mesa. O sea, así, juntos, pero... Bueno, vasos en una mesa con cerveza. Y dos personas, este... ¿Lados contrarios? Ajá, lados contrarios. Toman un vaso, se lo toman. Y con unas pelotitas tienen que tirarlo en la mesa, botarlo en la mesa y meterlo al vaso. Entonces... Si alcanzan, ¿sabes? Aquí tienen la otra. Ok. Yes. El otro vaso, la otra pelotita, se tienen que tomar más cerveza. ¿Por qué se lo pones arriba? ¿Lo entendieron? Porque yo no entendí. Nuestras explicación no sirve. ¿Qué onda? ¿Youtuberos? Ya andamos disque listos después de... ¿cuántas horas? Dos. ¿Tres? ¡Oh, porque f***** Beto! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido para preparar! ¿De qué estás hablando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿F***** F***** 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 ¿Es que tenemos que traer b*****? ¡Oh, ¿Señor está bien? Vamos! ¡Vamos! 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 There's a nude b***** ¡No! No. Ustedes no están teniendo para ir. Oh, sí. No te damos la pastilla. M&S. Aquel pendejo no me esperó. Andale, diva. No, 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 no. He's right there. ¿Dónde está la coordinadora? ¿Dónde está? Onde. Usted. ¿Dónde está? Vamos a Starbucks, y luego ver qué está alrededor. Vamos al malecón. Eh. ¡Dale otra vez! ¡Ja, ja, ja! Ay, le gustó. Ya, he, he, he. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Grávenme, pues! ¡Gracias! Vamos a la playa. ¡Ya salió el sol, ya salió el sol! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya!